Pero bueno, vamos hoy al tema que toca del polisportivo. Comienza la Fórmula 1. El Nano, el Nano. Sabemos que tenemos muchos aficionados de Gerardi también. Y bueno, comienza el fin de semana. ¿Cómo lo vean? Armengol, especialista de Fórmula 1. Bueno, vale. Ser sincero, parece claro que el Red Bull está en alto. Está en frente a todos. Verstappen. Vistos los testos, Verstappen se ha de pagar 1 a 1. Verstappen guanyará. También me parece que hay Mercedes. En generalmente como el año pasado, de menos a menos. Esta semana los testos han tenido muchos programas de... O sea, estamos manteniendo el cochepist, tenemos un viraje y un tema de este. Se han pasado, no han comenzado malamente, pero van a acabar bien. Pero las de Ferrari, por lo tanto. Ferrari tampoco están muy contentos con lo que hemos hecho, estos testos y tal. Y claro, la sorpresa positiva ha sido de Aston Martin. Era el 7 equipo la temporada pasada. Pero tú has visto lo que han invertido, ¿no? La Ferrari lo están haciendo. Sí, sí, claro. Va bien, eh? Pero ahora es que va a ocupar... Ya han fitxat a mucha gente buena, ¿eh? Red Bull, de Mercedes... Lo que pasa es que la Ferrari tiene muchas horas de su servicio. Lo que pasa es que la Ferrari tiene muchas horas de su servicio. Pero... Pero... Aston Martin... Tiene una cosa muy importante. ¿Qué son francesos? Aparte... Aparte... Tiene el mejor pilot de la parrilla y del mundo y de la historia, que es Fernando Alonso. El mejor pilot, sí. El mejor pilot de la parrilla y reconocido por muchos pilotos. Sí, pero de la historia permaneció como que no ha ganado lo que le tocaba y ganado. Porque todas las decisiones que ha pres por la pista han sido equivocadas. No lo es. Pero... ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? El cantando aquel de pop. ¿Quién es el mejor? Aquel. Que va en rastres y ha ganado 7 o 6. ¿Quién ha ganado aquel? ¿Quién es el mejor? ¡Ah! Aquel que se me ha encantado. ¡Ah! ¿Quién es el mejor? ¡Ah! No, hombre, pero a ver... Yo voy a mirar mi pantalla los testes y por lo que he llegit... Es ve muy superior... Ellos dicen, ellos dicen... Red Bull, Aston Martin, Ferrari, Mercedes... Yo creo que estos dos han amagado una mica... No, no, no... No, no, no... Aparte que Mercedes cometa muy buena... Yo, si el Alonso... Si el Alonso fa... Podic esta carrera de primera, he podido estar muy contento. Sí, obviamente. Y yo creo que... Y yo creo que puede ser que al principio es muy bueno... Pero que yo creo que acabará siendo el cuarto. Y estaría muy bien, ¿eh? No... Y que lo que pudiera irte a algún podi, si puede ser el punto de una victoria, estaría... Pero bueno... Eh... Con que ya teniu la info que os toque y os podeu analizar... Nosotros intentaremos ahora... Per vos una sección de Fórmula 1... Pero más divertida... ¿Vale? Us portemos información de los pilas... Compararlos a los políticos... Que hoy en día... Porque os lo podéis hacer, eso... Políticos de hoy... ¿Vale? Y todo el año... Así que... El Armando nos dirá los pilas... Y yo... Aquí se asimble mi perqué... ¿Vale? En este, entonces... La sección de la Fórmula 1... ¿Vale? En primera posición... ¿Vale? En primera posición... ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 ¡Ya llegáis ya, nois! Pues comencemos con la Fórmula 1... El motor del directo es... ¡Más de la Fórmula 1! ¡Más de la Tapa! Mads de la Tapa... ¡Más de la Tapa! Mads de la Tapa de Vladimir Putin... A Vladimir Putin la gente le tiene por... se ha convertido en un líder indiscutible... y no llega aquí al Báji del Trono. ¿Quién es? y ahora de la violencia con el médico para solucionar el mitjano. El perretrovisor que está en veua, Lewis Canuto. Lewis Canuto es Ángela Merkel. El que va durante muchos años, sin mucha fama ni mucha prensa, pero siempre con un líder sobre y sin pisores, pero sus miliós años ya han pasado, aunque nunca se puede descartar. En tercera posición, pero no, al 33, Fernando Alonso Mágico. Mágico Alonso es Sarkozy. Sarkozy, líder carismàtic, va viure els seus anys de glòria per allà el 2006 i ha hagut de prendre moltes decisions dolentes i equivocades, una rere l'altra, ha anat desapareixent del capdavant. Això sí, tothom li de por i em fa respecte perquè saben que la seva ombra és molt imolenta. Fernando Alonso es Sarkozy. Carlos Daim es Abascal. Molt ímpetu. No és tonto del tot. Està ben posat. Està amb un bon equip, el tío ha fotut a la moda, lo que va ara... Però li falta talent. Per arribar a la de tot li falta talent. Ell ho sap, intenta desviar la tensió, però és impossible que arribi a ser el líder perquè n'hi haurà sempre de mi. Per adere, el segon pilot de Red Bull, Sergio Checo Pérez. Checo Pérez és Albert Rivera. Albert Rivera, talent en mans d'un cotxe petit, però quan ja ha tocat el capdavant ha fracassat. Impulsiu i radical, acabarà per retirar-se sense arribar allà en bull. Al estar en el pilot mexicà, Charles Leclerc. Charles Leclerc és... Macron. Ben valorat, bon pilot, un tío decentre. És el líder del seu equip, però hi respira algo més. Un gol bañada a la Fórmula 1 la té posta el gran líder europeu, però els dos dient mal. El segon pilot de Mercedes, George Russell. Russell és Pedro Sánchez. Guapo, un que era bien, més espavilat del que la gent es pensava i ha arribat a ser el líder del seu equip quan tot el m'ho dubtava. Amb la veritat per sempre està ben col·locat, veurem però si és capaç d'aguantar les embestides que li vindran per a nosaltres. I per últim lloc, Òscar Piastri. Òscar Piastri, jove talent, molt talent, però en un equip petit. S'espera molt d'ell, però com no canviï d'escolteria, no es baralla. I l'últim lloc, i l'última posició com a exe... Puta França. Esteban Ocon. Esteban Ocon és Marine Le Pen, de l'Ultradeta Francesa. Sempre allà per molestar els seus companys. No arribarà mai a dalt, però sempre està present amb les seves excentricitats intentant anar sempre ben avorat de la feina. Així que, no sé com ho veieu, però... Puta França. A veure què tal màgic de l'onzo, però aquí teniu la secció del fórmulo d'avui. Miuuuu. Màgara d'exección. Màgara d'exección.